bueno aquí les traigo les comparto la nueva actualización que la acaban de sacar hace algunas horas de la san fw tú y antes que nada voy a mandar un saludo voy a agradecer a una persona que compartió la herramienta está en el grupo de whatsapp vamos a buscarlo aquí lo tenemos aquí está la persona que compartió la herramienta y pues lo voy a le voy a mandar un saludo lo voy a felicitar por compartir la herramienta entonces yo aquí se las voy a mostrar o les voy a mencionar que se agregó aunque no se agregó y más también los quiero invitar al grupo quien quiera pertenecer este grupo es bits solo que hay temporadas que lo mantengo abierto y puede entrar cualquier persona en estos momentos si estás viendo el vídeo abajo te voy a dejar mis redes sociales donde contactarme en caso de que quieras pertenecer al grupo vuelvo a repetir hay temporadas que el grupo está abierto al público y hay veces que está cerrado así que aprovecha ahorita está la temporada que está abierto al público este grupo que encontrarás en el grupo pues solamente quiero que vean que vas a encontrar vas a encontrar muchas cosas vas a encontrar ayuda vas a encontrar servicios vas a encontrar en lo que tú quieras prácticamente aquí en este grupo es un grupo todo en un solo lugar y vas a encontrar cualquier cosa cualquier servicio claro sabemos que si el servicio todavía no existe en alguna en alguna herramienta o en algún servidor claro que no va a salir eso es obvio pero está muchísimas cosas hay muchísima información hacemos más de 500 personas ya en el grupo y pues felicito a todos los que se han mantenido a todos los soldados que están ahí encuartelados en el grupo un gran saludo para todos ellos bueno pues ahora sí sin más que decir empecemos o bueno pues aquí estamos con la nueva utilización que acaban de lanzar hace apenas algunas horas vamos a ver que se agregó lo nuevo que se agregó fue lo de Qualcomm se agregó lo de Qualcomm en modo EDL particiones para leer para reescribir y para borrar también en modo EDL o modo Qualcomm también podemos hacer un reset FRP o cuenta Google quitar cuenta Google olvidada también podemos hacer un factor reset un restablecimiento de fábrica y también podemos borrar los datos de usuario user data ok también en los Xiaomi en Sidenloat se reparó dispositivos no encontrados también en los dispositivos viejos esa función se reparó también se agregó en Android en modo ADB instalar múltiples aplicaciones se reparó el boot es lo que anuncia la nueva actualización de esta herramienta le mandamos un gran saludo y unas grandes felicitaciones al creador aquí de parte de mi solución más bueno pues vamos a darle un chequeo de lo que se agregó de la herramienta esta herramienta si se instala no es portable se instala ok es instalable y aquí está la pestaña que se agregó la Qualcomm vamos a cambiar de ventanita para mirar mejor aquí estamos en las ventanitas aquí está la que se agregó vamos a irnos de una vez para que vean esta pestaña se acaba de agregar yo hace unos días hice la guía completa paso a paso detalle por detalle ventanita por ventanita de esta herramienta de todas las funciones como se utilizan y demás y pues ahora les traigo la nueva actualización de la nueva función que agregaron aquí está trabaja con archivos FIRE OC ok estos archivos lo tenemos que descargar dependiendo de nuestro equipo lo descargamos lo ponemos aquí y ya vamos a poder trabajar con el puerto CON o el puerto EDL si no tenemos estos archivos en algunas funciones no nos va a funcionar como en cuáles bueno pues de una vez se los voy a decir como en cuáles como en el modo de restablecimiento de fábrica puede que no nos funcione si no tenemos este archivo es muy importante este archivo ok vuelvo a repetir este archivo lo encontramos en Google dependiendo dependiendo de nuestro equipo y claro también tenemos que tener conocimiento teniendo este archivo aquí ya nosotros podemos hacer lo mencionado bueno entonces esto fue lo que se agregó aquí está para para restablecer nuestro dispositivo para quitar cuenta Google y para formar user data para formar datos de usuario que más vamos a ver aquí ok vamos a darle un chequeo rápido que más se agregó pues la mayoría de las bantenitas ya estaban estas ya estaban estas también también dice que se corrigió este esta opción también se corrigió ya está funcionando porque tenía errores vamos a pasar modo ADB en modo ADB con un clic podemos hacerle estas funciones esto ya lo mencioné en la guía aquí abajo te baja la guía en caso de que no la vistes o te la perdiste modo root el modo root también ya estaba esto estamos checando también ya estaba esto agregado modo DIN también ya lo ya lo teníamos esto ya también estaba aquí agregado en la herramienta ya lo habíamos pasado vamos a pasar equipo Xiaomi rápidamente equipo Xiaomi el cualcom pues se queda igual esto es en general o para los que trabajan con estos archivos estos archivos los trabajan los equipos en Galaxy y creo que algunos que otros equipos compradores cualcom trabajan estos archivos entonces en Xiaomi pasamos rápidamente un resumen rápido un chequeo rápido esto fue lo que menciona que también se se reparó se corrigió algunas fallas que no estaban funcionando bien ya se corrigieron aquí en el puerto EDL de cualcom para Xiaomi se mantiene todavía vacío no hay aquí alguna función pasamos rápidamente equipos LG esto también ya estaba esto también aquí no hay nada como ven no se ha agregado nada falta que debe estar en modo beta falta que agreguen rápidamente nos vamos a este puerto esto también ya estaba esto también ya se había agregado pasamos en en Android en modo ADB aquí está esto también ya estaba en la guía ya mencioné todas las funciones para que son y demás pasamos aquí esto también ya ya estaba modo viejo modo nuevo FRP también ya estaba aquí también creo que se corrigieron algunas cosas que no estaba funcionando también se corrigió pero también ya estaba modo root también ya estaba vamos a pasar aquí rápidamente estamos checando todo esto también ya estaba si no me estoy equivocando aquí rápidamente nos vamos a ver si agregó algo nuevo no también ya ya se mantiene es lo mismo todo esto ya sacamos en la guía explicando todo bueno pues aquí le dimos un chequeo un resumen rápido y les estoy compartiendo la nueva actualización que acaban de agregar esta función Qualcomm Smack Dragon que ya podemos trabajar y hacer algunas cositas se le agradece al creador y a todos los creadores de las tours por el esfuerzo que están haciendo y por el momento no sabemos hasta cuando no las mantienen gratis pero si nosotros damos alguna donación algún apoyo aquí en sus redes sociales las van a mantener más tiempo gratis les recomiendo que la donación la hagan cada que hagan un trabajo ok no la hagan sin haberla probado sin haberla usado la recomendación es un ejemplo que hagan un trabajo que quiten alguna cuenta google o algo ahí le pueden donar un dólar medio dólar o lo que ustedes quieran aquí tienen el paypal aquí tiene su canal su telegram y demás aquí está la página oficial de la herramienta bueno yo solamente les trae esta noticia pero yo aquí estoy acabando el video aquí me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau